Son 35 años donde la revolución popular sandinista ha pasado por grandes procesos, por grandes ejemplos de batallas, pero sobre todo con una juventud muy, muy consciente, una juventud militante y un movimiento de mujeres muy activo. Creo que estamos aquí celebrando un proceso mundial ejemplar y saludos a Daniel, saludos a Rosario, saludos a todos los dirigentes que gracias a ellos que estamos aquí también.